Y lo que les vamos a mostrar ahora no es una exposición de arte gráfico, pero bien podría serlo. Una empresa española comercializa obras de arte con el ADN de sus compradores. Sí, han oído bien. El cliente les facilita una muestra de saliva y ellos se encargan de obtener su perfil genético. Esa información se transforma finalmente en cuadros o camisetas para regalar. Si estas obras estuviesen en una galería, pensaríamos que son parte de una exposición de arte gráfico. Lo que están viendo son las piezas artísticas que una empresa española de regalos comercializa con el ADN de sus compradores. La información genética se plasma en lienzo, óleo o acrílico y en cristal, metacrilato, aluminio, tablets e incluso camisetas. A veces se combina con la huella dactilar. La culpable del invento es Laura Soteres, una licenciada en turismo con experiencia en marketing. Laura Soteres realiza obras de arte a partir del ADN de cada cliente. Tenemos dos gamas de productos, los perfiles genéticos artísticos, que cada perfil genético es único en cada persona, o la secuenciación de un gen, como el gen del deporte o el gen de las matemáticas. Como en las técnicas de investigación policial, el cliente facilita a la empresa una muestra de su saliva que es analizada en este laboratorio para obtener su genotipo. Todo el proceso es confidencial. Lo que nosotros analizamos son las variantes que se producen en esa persona en particular y esas variantes son las que le conceden a esa persona un tipo de comportamiento frente a ese gen. En Genetic Photos secuenciamos diferentes genes. Podemos secuenciar el gen de las matemáticas, el gen del amor, el gen del color de los ojos y el pelo. Y en este caso, por ejemplo, secuenciamos el gen del deporte. A este cliente le ha salido la mutación CC, que significa que tendrá mayor predisposición para deportes de competición. En este cuadro estamos viendo una secuencia genética de un cliente que nos ha pedido el gen de las matemáticas o CHRM2. Y aquí podemos ver la mutación sobre el gen de las matemáticas, que luego se le entrega al cliente un manual para interpretar los resultados. También podemos elegir el gen del amor y poderlo tener representado en la carrera número 9 de un G-Portrait o perfil genético-artístico. Cuanto más altas aparezcan estas dos bandas, más mayor predisposición para establecer lazos afectivos, relaciones sociales, más altruismo. El ADN decora la casa. Algún día, quizá, se exhibirá en una galería de arte.